Hablemos ahora acerca de la eficiencia de una máquina térmica. Ya sabemos que una máquina térmica consiste simplemente en el funcionamiento y obviamente la participación de un foco caliente el cual va a suministrar calor hacia la máquina térmica. Bueno, a ese calor que entra en el foco caliente le vamos a poner el calor QSUB1 tal y como lo puedes verificar. Luego la máquina realiza su ciclo termodinámico determinando un trabajo aquí y obviamente va a haber un calor QSUB2 que sería el calor desechado por la máquina tal y como lo puedes ver ahí. Entonces en eso consiste obviamente una máquina térmica. Pero hablar de la eficiencia es hablar simplemente de la relación que existe entre el trabajo que va a desarrollar la máquina y el calor que ha absorbido. O sea, tú vas a ver cuál es el porcentaje que ha aprovechado transformando ese calor en trabajo. ¿Te das cuenta? Así es. Muy bien. Simplemente diremos entonces que la eficiencia de una máquina térmica sería simplemente eso, ¿no? Es la relación entre el trabajo efectuado por la máquina y, lógicamente, el calor absorbido por el foco caliente. Entonces, tal y como ya vimos nosotros, tal y como ya vimos nosotros, tal y como estábamos observando, la eficiencia la vamos a representar con la letra ETA, que es parecida a una N, obviamente, que sería para nosotros simplemente el trabajo realizado, obviamente, por la máquina térmica sobre el calor absorbido por dicha máquina térmica. Esta de acá vendría a ser la eficiencia. ¿Estamos de acuerdo con yo? Muy bien. Pero, además, tú sabes que este calor, por ejemplo, vamos a ponernos, eficiencia, es igual a... Este trabajo es lo mismo decir, el calor entregado por el foco menos el calor desprendido al sumidero. Y eso lo dividimos en recursos 1. Interesante. Mira, si esto divide, sale 1. O sea que la eficiencia también se puede calcular como esa división que es 1 menos la división de estos dos, que es Q2 sobre Q1. Uy, 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 mira, ve. Ah, ya, obviamente, al final le vas a multiplicar por el 100%, ¿ya? No te olvides. Dependiendo, a veces te piden eficiencia decimal o a veces porcentual. Dependiendo, ¿no? Si te piden porcentual, al final por el 100%. Pero date cuenta que es 1 menos el calor disipado o el calor entregado al foco frío o... Y, bueno, el calor del foco caliente, ¿no? El calor absorbido por la máquina térmica. Así es entonces como nosotros vamos a calcular lo que nos están pidiendo, ¿no? En ese caso. Tal y como puedes verlo ahí. Muy bien. Vamos a ver un problemita bastante sencillísimo. El problemita nos dice... Una máquina térmica que realiza un trabajo de 100 kJ por ciclo devuelve 25 kJ de calor a la fuente fría. ¿Cuál es la eficiencia? Bueno, en porcentaje nos están diciendo, ¿no? O sea, quiere decir que el valor que vas a calcular al final le multipliques por el 100%. Perfecto. A ver, datos del problema. Me están diciendo que el trabajo desarrollado, profe, ¿a qué es igual? A 100 kJ. A ver, perfecto. 100 kJ sería el trabajo desarrollado. Y devuelve 25 kJ al calor de la fuente fría. O sea, el calor Q2, el calor devuelto, es igual a 25 kJ. Muy bien. Eso quiere decir entonces que... Recuerda que el calor hacia la máquina, Q1, es igual al trabajo más el calor rechazado por la máquina. O sea, sería 100 kJ más 25 kJ. O sea, el calor Q1 vendría a ser... ¿Cuánto te da ahí? 125 kJ. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. ¿Podemos seguir a nosotros la eficiencia? Claro que sí. Profe, ¿de qué forma? Como quieras. Vamos a hacerlo de acuerdo al trabajo y al calor entregado, ¿verdad? O sea, diremos, la eficiencia es igual al trabajo sobre el calor entregado. El trabajo vale 100 kJ. El calor entregado vale 125 kJ. Y eso, ojo, 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 se va a multiplicar por el 100%. Porque te está pidiendo, obviamente, la eficiencia porcentual. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, inmediatamente, 25 ava 5, 25 ava 4. ¿Te acuerdas, no? Claro que sí, profe. Quinta 1, quinta 20. O sea, quiere decir que es una máquina fabulosa. Porque 20 por 4 tiene una eficiencia del 80%. ¡Qué maravillosa es esta máquina! ¿Te acuerdas o no? Claro, te entrega una enorme cantidad de trabajo. ¡Ay, ya, profe! O sea, quiere decir que la eficiencia de la máquina estaríamos logrando con el 80%. ¡Perfecto! La clave y la di dividido. Tal y como lo puedes ver ahí, ¿no? Que tal como estuvo ese programa recontra. Facilísimo, ¿sabes? Claro, así es como se deben hacer este tipo de problemas cada vez que tengas, realmente, la necesidad de calcular la eficiencia. No te olvides que esto se puede representar en forma decimal o porcentual. Si es decimal, logramos dividir de frente y nos saldría 0,8. Pero como te pedían porcentual, por el 100% siempre se hace. Se simplifica y bueno, das el valor que tú requieres.